En Teherán, Hashem Sadafi estaba acostumbrado a recitar el Corán ante miles de fieles en las 30 noches del mes de ayuno de Ramadán. Este año, debido a la COVID-19, su compañía son las cámaras que retransmiten la ceremonia en directo por televisión o internet. En Teherán, Madag Sadafi considera que este año ha habido programas muy variadas para celebrar el mes sagrado. Este impulso ha incluido redes sociales o servicios de mensajería como Telegram, bloqueado en el país persa y calificado por muchos clérigos como un medio para fomentar la inmoralidad. Una de las iniciativas más novedosas ha sido una especie de autocine, donde la pantalla es sustituida por un escenario en el que el protagonista es el Madag y donde los asistentes se dedican a la oración y la lectura del Corán.